Buenos días in the morning, ¿a alguien se le han pegado un poquito las sábanas? Sí, a mí, qué gustito la cama. Ay, por favor, déjese ya de la plática, si no hay quien vea la Casa de las Flores, por favor, voy por el tercer capítulo. Por favor, olvídese, deje de platicar. Yo no puedo estar haciendo un entreno todos los días de una hora y media. Haberme tomado el brunch para comerme luego una ensalada solamente y que se ha boicoteado esto constantemente porque Carolina ha traído una tarta de chocolate. Por mi cumpleaños. Y para compensar ese momento brunch que yo hice, pedí ensalada y frutita. ¡Quique, que entramos ya! ¡Que empieza el programa! ¡Venga! Pedro, que nos han dejado un trozo para ti, para mí. Venga, mira yo este. El mío es grande. El mío, el tuyo. A ver. Ay, delicioso. Está muy rico. Maravilla. Está muy rico. La cara lo ha hecho muy rico. Y me puede decir porque estoy levantada así y no ha salido el sol. Oh my God. Gente guapa que viene a grabar promociones bonitas. Me parece que a casa está cosiendo algo, chicas. ¡Bienvenida a la Casa de las Flores! Tenemos acá una mexicana. Ay, ¿a qué me importa? Dejen de platicar que me tengo... No, 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 no. No, 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 no Gracias.